Ella es diferente, e inteligente, no se parece a las demás Y un repatero rompe corazones, de gusto soy uno más La quiero pa' mí, desde que la vi, no la saco de mi mente Pero no quiere pensar más en mí, me ve como un delincuente Y se cae, se la guía no es justa, con uno apuesta, con quien más nos gusta Me alarro mal de mí, por eso se asusta, una vida cruel, una cosa injusta Cuando yo quería, tú nunca quisiste, y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste Acciones que duelen y que no se ofrezcan, pero así son las cosas de la unidad Ahora que sos cantante y quieres regresar, si cuando estabas arrancado te caí atrás Y me dejaste el corazón a la mitad, así que sigue con tu y no me jodas más Ya no quiero verte, cuando vas a entender Que ya tú no es cosa de ayer Cuando yo quería, tú nunca quisiste Y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste Acciones que duelen y que no se olvidan, pero así son las cosas de la vida Cuando yo quería, tú nunca quisiste Y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste Acciones que duelen y que no se olvidan, pero así son las cosas de la vida El tiempo pasa y uno se arrepiente, y cuando se pierde, es cuando se siente Es cuando uno quiere regresar, pero hoy es muy tarde, recapacitar Escuchas las ventajas que te da la vida, tantas las desventajas que te da la misma Por eso hay que aprovechar lo más que se puede, porque hoy ando bien y mañana en un Mercedes Mira, mira, no voy a tatuar tu nombre, porque tú eres la verdadera Que hable, que comente lo chismoso, oye, y que le duela, y que le duela Tú eres mi carita, no hay nadie que te reemplace Y por ti, ahora que tú quieres, ya te lo perdiste No me importa el dinero, no me importa la fama Los días son dos, sin ti no soy nada Cuando yo quería, tú nunca quisiste Y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste Acciones que duelen y que no se olvidan, pero así son las cosas de la vida Y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste Y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste Acciones que duelen y que no se olvidan, pero así son las cosas de la vida Ella es diferente, es inteligente Lee Chula King Diamond D.I. Music D.I. Music D.I. Music D.I. Music Me ve como un delincuente Cuando yo quería, tú nunca quisiste Y ahora que tú quieres, ya te lo perdiste ¡Gracias!